Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx Si así lo hicieres, que México te lo agradezca, si no, que tu conciencia te lo demande. Muchas felicidades, señor presidente. Es un gran honor estar con ustedes ahora que concluye el evento en el que hemos celebrado el 80 aniversario de Coparmex. 80 años de ser el actor clave en la vida política de México. Muchas gracias a todos los que hicieron posible que este encuentro sea tan especial. Así tenía que ser en este aniversario. En particular, gracias a Carlos Chavira, presidente del Centro Empresarial de Ciudad Juárez, que encabezó la organización del evento. Gracias, Carlos. Y al Comité de Contenido. Y a Ricardo González Sada, nuestro presidente. Ricardo, gracias por tu trabajo y tus valiosas aportaciones en los pasados tres años. Coparmex celebra sus primeras ocho décadas, durante las cuales México ha vivido momentos complicados y significativos. A largo de todo este tiempo, los valores, las ideas y la voz de los empresarios de Coparmex se han hecho sentir en la agenda pública. Frente a los nuevos retos que nos presenta el país, participaremos proactivamente y propositivamente. Daremos intensidad a nuestra voz y trabajaremos con mayor representatividad y fuerza. Este encuentro es el mejor marco para hacer este compromiso, que en lo personal asumo plenamente. Hoy, tenemos la oportunidad de fortalecer a la confederación, no obstante las críticas circunstancias que vive el país. Seguiremos trabajando juntos, como el gran equipo que somos. No vamos a claudicar. México nos necesita. Requeriremos tomar decisiones y el empresariado no puede ser solo espectador. Estamos y estaremos presentes para impulsar los cambios que urgen en el sentido correcto. Esta es nuestra obligación como miembros de Coparmex. Más allá de cualquier diferencia, atrevámonos a crecer y a prosperar. Desde Tijuana hasta Cancún, Coparmex seguirá generando propuestas congruentes con las grandes necesidades del país. Estamos firmes en la visión del México que queremos. Nuestros socios son el respaldo de esta posición y defenderemos los intereses legítimos del sector. No vamos a titubear en este punto. México requiere de esta actitud. El país necesita transformarse. Necesita de decisiones que impliquen cambios profundos y que por ello conllevan riesgos y costos colaterales. Las mejores decisiones no siempre son las más populares. México llegó al punto en el que no puede esperar para seguir adelante. En Coparmex es tiempo de representar más y mejor. De incidir más y de manera determinante. Para eso, tenemos que mantenernos muy unidos y participar. Una Coparmex fuerte e independiente es el resultado de las ideas y el trabajo voluntario de miles de empresarios. El sentido es desde las bases hacia liderazgo, no al revés. Me aseguraré de que nuestros centros empresariales y nuestros afiliados tengan abiertos los espacios necesarios para integrar su trabajo, sus ideas y sus posiciones en lo regional y en lo nacional. Tenemos claro que hay que trabajar eficientemente y rápido. La situación del país es apremiante. Una caída histórica en la economía de más del 8%. La pérdida de más de 800 mil empleos en el año y la estabilidad macroeconómica en riesgo por el déficit que presentan las finanzas públicas. Frente a este panorama, lo que más nos preocupa es la falta de voluntad para tomar las decisiones necesarias a tiempo. Ya son muchos años de cambios importantes, pero no decisivos. Son muchos años de transición democrática. Ahora es momento de consolidarla. La transición no puede ser eterna. El crecimiento de México ha sido insuficiente por décadas. Los días de los subsidios y apoyos sin efectos de largo plazo tienen que terminar para dar paso a verdaderas políticas promotoras de la persona, la empresa y la educación. México no puede ni debe seguir como está. Queremos y merecemos un país en el que nosotros hacemos la historia. Un país donde los acontecimientos sean los que nos...